Nuestros beneficiarios hablan de las ventajas de participar en CreaDigital. Es un programa de estado, entonces te cubre desde las personas en El Bichada hasta La Guajira, hasta aquí en Bogotá. Hay categorías para todas las personas y no necesitas tener muchísima experiencia en ello. Los espacios como CreaDigital y estas convocatorias son importantes porque permiten a los creadores acceder a una parte muy compleja de obtener la financiación para crear, para explorar, para profundizar, sobre todo con contenidos culturales o educativos.